Bueno, usted no ha abusado de mí, gracias a Dios. Celia Cruz es lo que sonaba al fondo, pero a quien tenemos de inmediato en la línea es nuestra colega Gabriela Perozo. Gaby está en Medellín, ella está pendiente de lo que será esta Asamblea General de la OEA que se va a realizar a partir de hoy allí, pero ya ha habido reuniones previas y bueno, nos va a contar acerca de todo lo que ha sido estas reuniones. Entonces, no sé Freddy, discúlpenme Gabi, ¿tienes el sonido por casualidad de Gabi allí? No, ok, no importa. Bueno, nada, yo si lo tengo podemos buscarlo por acá. Gabi, importante, primero que nada, el objetivo de esta reunión de esta Asamblea General de la OEA en esta oportunidad en la Ciudad de Medellín, donde te encuentro. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Sergio, un placer como siempre informarte desde acá, desde la Ciudad de Colombia. Al parecer, esta vez va a ser un poco distinto. Lo que nos comentaba el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Gustavo Tarrebriseño, es que se van a centrar en el tema migratorio, porque ahora la situación sí se está agravando. Son cuatro millones de personas, Sergio, que se han tenido que ir lamentablemente de su país y esto, en definitiva, está afectando a todos los países. Hemos visto como ya Chile está exigiendo una visa y se dice que otras naciones van a hacer exactamente lo mismo y esto va a afectar, por ejemplo, directamente a Colombia, porque muchas personas entran por acá, vienen de paso y luego se van a otros países. Si les van a exigir visa, sencillamente se van a quedar en Colombia y como lo decía el propio secretario general de la OEA, Colombia está a punto de rebasar el punto máximo de recibir a estas personas. Entonces, normalmente las votaciones en la Organización de Estados Americanos se centran en condenar al régimen de Nicolás Maduro, hacer estrategias de sanciones conjuntas entre los países, justamente declarar la ilegitimidad del régimen de Nicolás Maduro, pero al parecer se podrían dar algunas resoluciones de cómo abordar este tema. Se habla de que a los venezolanos se les va a tratar de refugiados, ¿qué significa esto? Porque está muy bien el término, pero no sabemos hasta dónde y bajo qué esquema los países entonces tratarían a los venezolanos, dejarlos en la frontera normalmente, y se está trabajando, como siempre, el tema de los pasaportes, que está en plena vigencia de Estados Unidos, los pasaportes vencidos por hasta cinco años, pero en otras naciones hay un compromiso, pero no se está ejecutando. Y adicionalmente, permisos de trabajo irreválidas. Muchos profesionales no pueden ejercer sus carreras, podrían aportar muchísimo más a los países donde vive, pero sin embargo, al no tener estas reválidas, se frenan un poco. Entonces, se está tratando de buscar eso, de maximizar la participación de los venezolanos acá. Una de las cosas que también en una entrevista que tuvimos con el secretario general Luis Almagro se dio, era el tema del TIAR. Eso es el tratado. Déjalo allí, déjalo allí, porque tengo el sonido, vamos a escucharlo, permíteme, tengo justamente el momento en que lo entrevistas. Quiero hablar un poquito de lo que hablabas antes también, pero primero vamos a escuchar a... Hablaba el embajador rápidamente que el TIAR quedó fuera de la agenda. ¿Cree que se retrasó la Asamblea Nacional en aprobarlo o realmente no iba a ayudar a la... No, está bien, o sea, eso es una decisión que tomará soberanamente el gobierno encargado de Venezuela y esperamos... ¿Cree que esa era la vía? Miren, no digo que esa sea la vía ni que no sea la vía. Lo que digo es que era prematuro considerar que esa podía ser la vía y si no se la enmarcaba adecuadamente con un propósito y con una agenda unificada internacional de presión sobre la dictadura. Gracias. Son las palabras... Bueno, aparte de lo que comentaba entonces Luis Almagro ayer, Gabi, tuviste ese chance de poder hablar con él, pero importante lo que dijo en pocas palabras, que bueno, que el TIAR está allí, pero tampoco es la solución. O sea, digamos, la solución definitiva, ¿no? Y además revelaba que no hay consenso internacional, o sea, porque justamente estaba ahí escrito, había muchos actores políticos venezolanos que estaban apoyando este tipo de iniciativas, pero como se ha dicho desde un principio, los venezolanos podemos querer una intervención, que venga un ejército de muchas naciones, pero una cosa es lo que quieran los venezolanos y otra es la que realmente se ejecute. Y si tú justamente centras la atención en algo que no tiene ese consenso internacional y que además es prematuro, como lo identificaba, ¿para qué? Porque, o sea, al final hay la opción y la decisión no es de los venezolanos, sino de los ejércitos de las otras naciones. Sin embargo, estamos viendo el general Ferler, el jefe del Comando Sur, está, se me fue a estas horas, está justamente en Argentina y está también hablando con los ejércitos, alertándolos. O sea, al final la opción no está descartada, sin embargo, creo que no podemos crear falsas expectativas que creen más desilusión dentro de los venezolanos. No, sí, y que efectivamente es eso, ¿no? Generar falsas expectativas, la gente se descae, se deprime y bueno, yo creo que no podemos seguir tampoco ofreciendo cosas que al final no se vayan a llevar a cabo, no se vayan a, no vayan a ser efectivas, porque la gente puede volver a desinflarse como efectivamente ha ocurrido. Y como bien tú, Albert, Gaby, yo te veía en esa pregunta que tú le hacías muy puntual al magro y efectivamente, pues, estabas demostrando o estabas siendo el reflejo de lo que preguntaría mucha gente. Bueno, ajá, ¿pero qué esperan ustedes para aprobar esto? Es lo que uno le pregunta a los diputados. ¿Qué esperan ustedes para aprobar esto? Sí, lo probaron en primera discusión y no en segunda, tampoco lo entiendes. O sea, van por una vía y al final lo dejan en primera discusión, queda ahí la tentativa, el suspenso, ya llega a la fecha de la Asamblea General, entonces no se aprobó, entonces uno no entiende. ¿Fue culpa de que no se aprobó en Venezuela o que realmente no tenía...? Ah, no, es que, pero un poco lo que tú decías, pues, ya se entiende. No, no es por culpa actualmente de la Asamblea, sino que no hay consenso del otro lado. Entonces, ¿para qué aprobar una cosa si no hay consenso del otro? Es un tema, es un tema que a veces uno no logra entender. Gaby, te quería preguntar, porque estabas hablando que, digamos, que la resolución principal de la Asamblea General de la OEA tiene que ver con el tema de los migrantes, sobre todo los migrantes venezolanos. Imagino que no va a ser el único tema, pero quizás el más importante. Me preocupa porque, efectivamente, se están haciendo esfuerzos por ayudar, como lo vemos ahí en la OEA, a los migrantes, pero hemos visto como lo que ha ocurrido, pues, en países como Perú, lo que ha ocurrido en países como Chile, donde más bien se le cierran las puertas a los venezolanos. O sea, hay un doble discurso allí que yo todavía no logro entender. No sé si tú, de repente, pues, lo entiendes más. Porque, por un lado, se ayudan a los venezolanos, pero, por el otro lado, les dicen, no, epa, por acá no vienes, por acá no vienes. No sé, no sé si eso de pronto puede incluso ser discutido o, por lo menos, tratado allí en la Asamblea. Sí, ese definitivamente es uno de los grandes temas de discusión, Sergio, porque si bien las naciones están comprometidas a ayudar a Venezuela, cuando tú hablas de 100.000 personas que tienen que ingresar a tu sistema escolar, que les tienes que dar salud porque no vienen en las mejores condiciones. Las naciones se ven afectadas. O sea, yo te puedo querer ayudar a ti, Sergio, y decir, ven a mi casa y vamos a trabajar esto juntos y vamos a hacerlo. Pero si no tengo, si tengo mis otros hijos que comienzan a comer menos porque tú estás en casa, ¿qué sucede? Porque cada vez son más y más y más. O sea, hablamos de 100.000, 500.000. En el caso de Colombia, 1.300.000. Hay que verle la cara a naciones que se han estado recuperando, que están tratando de hacer lo mejor que pueden, pero que ven a las personas en las calles. Las vimos cuando viajamos a Bogotá, ahorita que las vemos en Medellín. Hay personas venezolanas en las calles con letreros. Ayúdame, soy venezolano. Algunos venezolanos dicen, ellos podrían estar trabajando, pero hay otros que sencillamente no consiguen la manera y eso se convierte en un problema para los países. Entonces, tiene que decir, bueno, te ayudo, pero hasta cierto punto tengo que poner límites. Pero cuando unas naciones ponen límites, otras se van a ver directamente afectadas. Así que esto, esto en definitiva es un gran tema para discutir acá en la Organización de Estados Americanos. También esta noche se dice que cuando se haga la instalación a las 7 de la noche se va a discutir el tema de las credenciales. Gustavo Tarre Briseño es el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Así fue seleccionado. Sin embargo, faltan algunos trámites adicionales. Se necesitan 18 votos para que se dé las credenciales definitivas a él y a su equipo como embajador. Por primera vez no vamos a ver el show de Arriaza y de los demás que representaban al régimen de Nicolás Maduro acá en la Organización de Estados Americanos. Pero bueno, también se espera que algunos países se puedan oponer a que estas credenciales sean otorgadas a los representantes del presidente Juan Guaidó. Así que hoy va a ser particularmente... Según te entiendo, eso no lo sabía, Gaby. Según te entiendo, entonces todavía como tal el embajador Tarre no tiene la potestad como embajador. Parece que hay un trámite adicional. O sea, ya es reconocido aquí como embajador, pero hay un tema de que llaman las credenciales. Yo no sé si es que ya él es reconocido en la OEA, pero tiene que tener tratamiento de diplomático. Es una de las cosas que tenemos que preguntar porque bueno, fue entre pasillos. Hay otra cosa importante, se van a elegir a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ayer hubo un importante evento los 60 años y se van a escoger cuatro de sus integrantes que podrían ser mayoría. Y esto para nosotros siempre es muy preocupante porque si son de la línea un poco izquierdosa, van a tener una línea mucho más suave con Venezuela o si justamente son esos luchadores históricos del tema de la libertad. Se oye el nombre del país. Hasta los momentos no los tengo acá. El viernes va a ser la decisión. Ya el análisis se ha hecho, incluso lo ha hecho Carlos Corrado, Ayala Corrado, que es uno de los abogados venezolanos, ha estado participando en esas reuniones, así como también los demás países y se están viendo quiénes tienen las credenciales y quién no para justamente dar esos nombres y conocer quiénes integrarán la Comisión Interamericana. También el día de hoy va a estar muy activo con el presidente de Colombia, Iván Duque. Tiene una reunión a las 5 de la tarde con el secretario general Luis Almagro y adicionalmente estará participando en el tema de la instalación que es a las 7 de la noche. Mañana seguramente y el viernes habrá mucha noticia con respecto a Venezuela. Bueno, Gaby, como siempre, muchas gracias, que seguimos. Gracias a ti. Estamos pendientes del trabajo y por supuesto también lo pueden ver amigas y amigos a través de VPI TV. Un fuerte abrazo y gracias, Gaby. Gracias a ti. Una pausa y ya venimos con más de Al Dieco. Chau.